Lente Regional, noticias y opinión. Estoy con la secretaria de Educación Floralba Zambrano, allá le preguntamos cuántas personas se deben inscribir, hasta cuándo hay plazo y pues cuál es la preocupación, doctora. Bueno, como para colocar en contexto, desde el año inmediatamente anterior, la Secretaría de Educación Municipal participó en una convocatoria que abrió el Ministerio de Educación. Hace más de cinco años no había esta clase de convocatorias que busca erradicar el analfabetismo en Colombia. Afortunadamente, Florencia, como ente territorial, fue seleccionado porque fueron muy escasos los entes territoriales escogidos para este proyecto. Sin embargo, la preocupación es que ahora ya en el 2021 se hizo efectivo la asignación de los recursos económicos para adelantar este bonito proyecto y la meta son 500 personas mayores de 15 años en situación de analfabetismo, que no hayan estado en las escuelas, que no hayan recibido la formación académica, que no saben leer, que no saben escribir. Recuerden, mayores de 15 años. ¿Cómo hicimos nosotros esa petición o esa participación en esa convocatoria? Pues con las bases de datos que tenemos, tanto del DPS, de los últimos censos que han habido, donde contamos con más de mil personas en el municipio con esa condición que no han tenido acceso a la educación. Y por ello consideramos desde la Administración Municipal que estamos en la responsabilidad de abrir esa posibilidad. Ya la tenemos, ya está aquí en Florencia, totalmente gratis. Son 800 horas de formación que inician el 25 de septiembre, pero el requisito principal, tener las 500 personas interesadas y aún no tenemos ese cupo. Por lo tanto, hasta el miércoles 22 de septiembre estamos matriculándonos, si en su barrio, si en su comuna. Hay varias personas, desplazamos las personas hasta allá, a la caseta comunal, al polideportivo, a la institución educativa, que nos digan, venga, acá tenemos cinco personas, tenemos diez personas, tenemos cuatro personas que se quieren matricular, hasta allá nos desplazamos. Este es un convenio muy bonito que se tiene con la Universidad de la Amazonia, que es quien lo va a ejecutar. Son docentes contratados por la Universidad de la Amazonia quienes van a desempeñar ese trabajo. Las clases se van a dar los días sábados y domingos en las instituciones educativas más cercanas a donde ustedes estén. Las que están vinculadas son Bello Horizonte, Jorge Léser Gaitán y La Esperanza. Sin embargo, si fuera de estas tres instituciones, ejemplo, en la zona de Las Palmeras o del Minuto, hay un grupo grande, pues con la rectora articulamos para que sea en un salón de allá de esa institución donde se vaya a dar esta formación. Son 400 horas presenciales y 400 horas de trabajo autónomo, donde se les entrega un kit que contiene cartillas, que contiene materiales para que ustedes desde sus casas puedan adelantar ese trabajo totalmente gratis. Se les certifica los grados primero, segundo y tercero de primaria. Ya luego pueden ingresar a los otros ciclos a través de la modalidad de sabatino o nocturnos para continuar con su primaria y desde luego su formación en la media. ¿A dónde hay que acudir para hacer la inscripción? Ya estamos hablando de matrículas, porque si te vas a inscribir, lleva tu documento de identidad y inmediatamente te matriculamos en la Universidad de la Amazonia o en la Secretaría de Educación del tercer piso de la Alcaldía. En el área de cobertura estamos esperándolos. Y como les digo, si en su comunidad, barrio o comuna tienen un grupo de personas y se comunican con nosotros, con la Secretaría de Educación, estamos dispuestos para ir a recoger esas matrículas donde ustedes consideren pertinente con los presidentes de las juntas, con los representantes de las comunidades, estamos abiertos para poder hacer efectivo este proyecto tan bonito que no lo perdamos, que llegue a la comunidad. Gracias, pues ya escucharon, educación gratuita, horarios flexibles, lugares que se pueden coordinar cercanos a su casa. Así que usted debe inscribirse ante la Secretaría de Educación de Florencia o ante la Universidad de la Amazonia para el programa de Alfabetización, donde ya están los recursos, ya están los maestros, solo se necesita el grupo total de 500 estudiantes. Esa es la información que tenemos con la Cámara de Leonardo Díaz. Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales COFEMA S.A., con los altos estándares de calidad, certifica la mejor carne en el mercado nacional y local. Contamos con la principal planta de beneficio animal del sur del país. Desde nuestro complejo agroindustrial, ofrecemos servicio de báscula certificada a nivel nacional. Plaza de comercialización de bovinos y subproductos como abono orgánico y harina de sangre. COFEMA S.A., 40 años. Somos una sola familia.